Stephen King El 21 de septiembre de 1947 en Portland, nace uno de los escritores más famosos de la actualidad, cuyos libros han sido llevados al cine en múltiples ocasiones y con un número de fans enorme, entre los cuales también estoy yo por cierto, que siempre están esperando a ver qué nueva idea sale de la cabeza del que muchos llaman el maestro del terror. Personalmente prefiero llamarlo simplemente el maestro, porque King ha escrito novelas de otros géneros que también son muy buenas. King tiene un hermano mayor, Dave, que fue adoptado dos años antes de su nacimiento al decirle a los médicos a sus padres, Donald, Edwin, King y Ruth, que no podrían tener hijos propios. ¿Estaba claro que se equivocaban? Sin embargo, la vida de los King cambiaría de forma radical cuando su padre se fue un buen día a por tabaco y no regresó jamás. A partir de este momento, Ruth empezaría a trabajar en todo lo que pudiera para sacar adelante a su familia, que durante la infancia de los chicos se mudarían en incontables ocasiones tratando de huir de una pobreza que parecía perseguirles a donde fueran. Sin embargo, King no parece recordar aquello como una mala época. Es más, se lo toma con bastante humor cuando habla de su infancia. Una de las cosas que más destacan tanto Stephen como Dave King es que su madre era una mujer muy trabajadora, cosa que inculcó a sus hijos, además de la constancia que el escritor aplica a su trabajo diario. Pero también la recuerdan como una mujer divertida y con sentido del humor que siempre confió en que sus hijos tenían el talento suficiente para hacer lo que quisieran. Cuenta King que Ruth fue su primera fan, comprándole por unos centavos los primeros relatos que redactó cuando era solo un niño y haciendo un enorme sacrificio para poder adquirir una máquina de escribir para él al ver que el muchacho se empeñaba en hacer sus propias historias. Stephen y Dave crecieron rodeados de libros y cómics, la mayoría de ellos de terror como los de E.C. Comics, por lo que la afición de los chicos por este género empezó a muy temprana edad. La vida del futuro escritor giraba en torno a los libros. Sus amigos de la infancia lo recuerdan siempre con uno en la mano, y cuando conseguía un poco de dinero lo utilizaba en su segunda gran pasión. Se ha ido al cine a ver películas de terror. En aquella época este género de cine estaba hecho con muy poco presupuesto, por lo que estéticamente eran muy malas películas, pero a King le encantaban. Con 11 años Stephen se obsesionó con el asesino de serie Charlie Starweather y comenzó a coleccionar todos los artículos del periódico que encontraba sobre él. Realmente lo que preocupaba a King era la fina línea entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace que una persona aparentemente normal se pueda convertir en un asesino? Stephen descubrió también que su padre había intentado ser escritor al encontrar en casa de una de sus tías varias cartas de rechazo de unas cuantas editoriales. Y cuando le preguntó a su madre acerca de ello, Ruth le explicó que Donald no había conseguido sus propósitos porque no era constante. Era incapaz de terminar lo que empezaba. Esa fue una gran lección para King. Stephen empezó desde muy joven a enviar sus relatos a múltiples editoriales y al principio todas le rechazaban. Pero, lejos de desanimarse como hizo su padre, el joven escritor puso un clavo a una pared y fue sujetando allí todas las cartas de rechazo. Cuando tuvo tantas que el clavo se cayó, se limitó a sustituirlo por uno nuevo más largo. Estaba claro que no pensaba rendirse. Inspirándose en una breve experiencia en la que trabajó cavando tumbas, a Stephen se le ocurrió la idea de un relato. Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. Y para su sorpresa y alegría, decidieron publicarlo en Comics Review, aunque no le pagaron nada. A partir de aquí, King comenzó a vender de vez en cuando alguna historia, pero estaba claro que no le llegaba para vivir de ello. Además, estaba en la universidad, por lo que tenía que alternar los estudios con otros trabajos y también escribir. Para complicar un poco más las cosas, Stephen se enamoró, tuvo una hija y se casó con la que ha sido su mayor apoyo desde entonces, Tabby. Ella literalmente es la responsable de que King terminara su primer éxito editorial, Carrie, pero además le salvó la vida al obligarlo a dejar las drogas y el alcohol, y siempre ha sido su punto de apoyo. Cuando terminó la universidad, King empezó a trabajar como profesor, pero como él y Tari tuvieron otro hijo, se vio obligado a ocuparse en una lavandería también, y el poco tiempo que le quedaba libre, se dedicaba a escribir relatos cortos para las típicas revistas masculinas. Pero aún así, su situación económica siempre estaba al límite. Cuando King empezó, Carrie estaba destinado a ser un relato corto para una de estas revistas, pero tras escribir unas cuantas páginas, lo tiró todo a la basura porque no le gustaba. Pensó que no sabía lo suficiente de la adolescencia femenina como para que le saliera una historia decente. Sin embargo, Tabby rescató de la papelera la historia y le pidió que continuara, porque le parecía que de ahí podía salir algo muy bueno. No se equivocaba, porque Carrie fue la primera novela publicada de King, y la que sacó a la familia de la ruina económica. A pesar de este pequeño triunfo, Stephen no se quería hacer ilusiones de poder dejar su trabajo y dedicarse a la escritura a tiempo completo. Pero lo que no sabía, era que otra editorial estaba a punto de comprar los derechos para la edición de bolsillo de Carrie, y que estaban dispuestos a pagar una gran suma. Cuando King se enteró, no se lo podía creer. Por fin, sus sueños comenzaban a hacerse realidad. Toda esta felicidad se vio empañada por la muerte de su madre, en diciembre de 1973. Un cáncer se llevó a Ruth antes de que pudiera ver que todo lo que ella le había inculcado en su infancia empezaba a dar sus frutos. Tanto Stephen como Dave quedaron destrozados, y el único consuelo que tuvo King fue que, gracias a la publicación del libro, pudo contribuir a pagar los gastos médicos de su madre. A pesar del éxito de Carrie, Stephen continuó siendo el mismo tipo humilde de siempre. De hecho, lo que le daba miedo era ser el típico escritor de un solo éxito. Pero no fue así. Su siguiente novela, El misterio de Salem's Lock, también fue comprada por la misma editorial, y los derechos para la edición de bolsillo se vendieron por más dinero que los de Carrie, cosa que para ser un escritor novato era casi increíble. Además, el cine de terror estaba de moda en los 70, por lo que Columbia Pictures compró los derechos de Carrie para hacer la película, lo que permitió que King se diera a conocer a personas que, de otra forma, nunca hubieran sabido de su existencia. De pronto, gente que no leía quería comprar los libros de Stephen. Por primera vez, los King tenían medios para vivir donde quisieran, por lo que decidieron irse a Colorado, pero la cosa no resultó demasiado bien. Allí, Stephen no era capaz de concentrarse. Empezaba historias, pero no podía terminar de darles forma y finalizarlas, por lo que decidió irse con su familia de vacaciones a un hotel que le habían recomendado. El lugar estaba a punto de cerrar para la temporada de invierno, y los King estaban prácticamente solos allí. La imaginación de Stephen hizo el resto, y salió una de las mejores novelas del escritor, El resplandor. Esta novela, según el propio autor, tiene mucho de sí mismo, ya que habla de un aspirante escritor cuya familia pasa por dificultades económicas, con problemas con el alcohol y mucha ira reprimida, cosas que King había sufrido. Cuando este libro salió a la venta, se convirtió en un éxito total. En unos años, Stephen había conseguido que sus tres novelas publicadas fueran superventas. Todo el mundo quería a King. Sin embargo, la editorial con la que había empezado a publicar no quiso saber nada de su siguiente novela, La Danza de la Muerte, también conocida como Apocalipsis, sino reducía su tamaño, ya que el manuscrito original tenía más de mil páginas. Él se negó, pensando que, ya que les había hecho ganar millones con su trabajo, lo mínimo que podían hacer era respetarlo, así que dejó de colaborar con ellos y se fue a otra editorial. Los King volvieron a Maine y se instalaron en una casa cercana a una carretera por donde pasaban muchos camiones. Esta carretera era bastante peligrosa, de hecho, los camiones atropellaban animales constantemente en ella, por lo que un bosque que había en la parte de atrás de la casa de Stephen tenía en su propio cementerio. Un día, el hijo de los King casi fue atropellado en esa carretera. ¿Te suena? De ahí surgió la novela Cementerio de Animales. Sin embargo, le pareció tan duro hablar de la muerte de un niño tan pequeño que no se animó a publicarla al principio. Cementerio de Animales se quedó unos años en el cajón antes de que King se decidiera, mientras publicaba otras novelas. La familia King se mudó nuevamente, esta vez a una casa victoriana en Bangor y allí, gracias a la nueva privacidad de la que disfrutaba, Stephen se vio dotado de una increíble creatividad. publicó 14 novelas en 5 años, además de otros escritos. A estas alturas ya era considerado uno de los grandes. Sus libros eran obras de culto, los estudios cinematográficos se peleaban por los derechos para convertirlas en rentables películas e incluso algunas de sus novelas formaban parte de cursos universitarios. Sin embargo, la crítica lo destrozaba por considerarlo demasiado comercial. Uno de los momentos más complicados surgió cuando hubo varios tiroteos en escuelas de Estados Unidos y lo achacaron a la novela Rabia, que King había publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. Parece ser que los autores de alguno de estos tiroteos habían leído el libro o lo tenían en su poder cuando cometieron sus crímenes, por lo que se empezó a culpar a King de inspirar este tipo de actos. Él se limitó a retirar la obra del mercado para que no influyera en nadie más, pero, convencido de que la fuente de inspiración venga de donde venga, no tiene la culpa de lo que haga una persona que está perturbada mentalmente. King demostró que también es capaz de escribir buenas novelas sin que sean de terror. Cuenta conmigo es una película sobre la madurez de unos muchachos inspirada en su relato El cuerpo y Cadena Perpetua se basó en la redención de Shosang. A finales de los 80 Stephen había vendido más de 100 millones de libros, era uno de los autores más adorados por Hollywood y tenía mucho poder en el mundo editorial. Lo había conseguido. Su trabajo, su perseverancia, todo lo que le había enseñado su madre cuando eran unos muertos de hambre en Durham le habían llevado hasta allí. Con el futuro resuelto, King no se olvidó de su pueblo natal, llevando a cabo unas cuantas obras benéficas en Bangor y recaudando fondos para la biblioteca pública. Ahora podía escribir por el placer de hacerlo y nunca lo ha dejado. Es tan metódico que tiene que sentarse delante del ordenador todos los días y llevar a cabo su rutina. Para la alegría de sus seguidores no parece que tenga pensado retirarse. Una de las mejores características de sus obras es que saca el terror de circunstancias muy cotidianas con unos personajes tan humanos que podrían ser tu vecino de al lado. Ese que parece muy aburrido, pero que podría tener un cadáver escondido bajo la alfombra o un ser sobrenatural en el sótano. Descubrí a Stephen King por primera vez leyendo Carrie y desde entonces son muchas y muy variadas las novelas que me han acompañado del maestro y de las que vamos a hablar en este canal. ¿Te apetece conocerlas? Déjame tu opinión en los comentarios porque me encantará hablar contigo. Si te ha gustado conocer algunas de las curiosidades de la vida de Stephen King me gustaría mucho que compartieras este vídeo para que otros puedan disfrutarlo. Que me dejes un like, que te suscribas para ver más contenido como este y que le des a la campanita para enterarte de cuando subo vídeo nuevo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la vista.